Bienvenidos a mi canal, yo soy Ricardo Coutinho, mi canal Esperanto con Ricardo. Hoy le voy a hablar sobre la preposición de en Esperanto. Tiene varias funcionalidades y vamos a la presentación y luego a la lámina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella le quiso pegar a su hermano, pero él escapó de ella. Y vemos Forkuri de Shi. O sea, indica que la acción de salir de ese aprieto, de Shi. ¡Satja filo lernas de la patro! Un hijo sabio aprende del padre. También la idea de salir sería metafórico, no sería físico, pero sí metafórico. ¡Satja filo lernas de la patro! La cuco está farita de mí. La torta fue hecha por mí. Hay ahí una diferencia con el español. Uno dice por mí en español, pero en Esperanto uno dice Farita de mí. O de Shi o de Shi o de Li, dependiendo de quién lo haga. ¿Por qué os diferenzas vía libro de Ji? ¿De qué se diferencia tu libro de él? O sea, de otro libro. También una referencia para mostrar diferencias de uno a otro. Mi povos diferencii la Sájain de la Malsájain. Podría yo diferenciar los sabios de los ignorantes. También una manera de diferencia. Diferencii la Sájain de la Malsájain. ¿Por qué ocultas la verdad a mí? Hay ahí también una diferencia con el español. ¿Y le laboras de la cepa joro matene? Ellos trabajan de las siete de la mañana. O sea, una idea de comienzo de una acción. De la cepa joro. O sea, a partir de las siete de la mañana. Mi accefulo diris que de nun ti utasco esta es mía. También la idea, a partir de este momento, la tarea es mía. Mi jefe dijo que a partir de ahora, o de este momento, es mi tarea. De la mateno, mi neníon mangis. También, de la mañana no comí nada. Hay que indicar ahí que en esperanto tampoco se niega dos veces, solo una. Por lo tanto, uno usa el correlativo neníon, nada más. También parte, a partir de la mañana, de la mateno. La conozco desde hace mucho. Esa expresión se parece un poco al inglés. Y se refiere a yam delongue, desde hace mucho tiempo o hace mucho tiempo. De longa tempo, ni neníon faras. Desde hace tiempo nosotros no hacemos nada. También la idea, de longa tempo. O sea, a partir de un largo tiempo, desde hace mucho tiempo. E de nun, vi ayudo estas pardonitas. A partir de ahora, tu deuda está perdonada. Ahí usamos dos preposiciones, ek, que da la idea de comienzo. Y de, de a partir. En español se traduciría nada más a partir de. Se usa mucho en esperanto, es de. Después, di un tempo, si není parolas al mí. Después, también da la idea de a partir, después de eso. O sea, después de ese tiempo, ella no me habla. La ploro de la infano. El llanto del niño, es posesivo. Demuestra de quien es el objeto. Ese sí se parece al español. Mis faras las das con perla el pot del abortado. Igual que en español, hice mi tarea con la ayuda del diccionario. Mi faris la tasca con perla el pot del abortado. Fares de multa y demandai. Si ne voliz arreveni plú. Por causa de muchas preguntas, ella no quiso volver más. Ahí vemos fare de. También la idea de, por causa de, o, o hecho por. Plú, se refiere a más de no más. O, mi re venis plú. Yo no volví más. Virino de mesa a yo. Igual se parece al español. Una mujer de mediana edad. Virino de mesa a yo. También puede ser Viro de mesa a yo. Un hombre de mediana edad. Li habis harin de ne definita coloro. También se parece a español. Se refiere a la cualidad. Él tenía un cabello de un color indefinito. Li habis harin de ne definita coloro. Próximo de la iglesia se alza un árbol alto. También de calidad. Se parece también al español. Estar de pie, erigido. Li donis al si buquedon de tulipoi. También en calidad. Él le dio a ella un ramo de tulipanes. ¿Qué tipo de ramo? De tulipanes. Pokedon de tulipoi. Ella tenía la edad de solo ocho años cuando la conocí. Vemos algunas expresiones para expulsar o votar a alguien. For de mi ayokuloi. Fuera de mi vista. For de chitille. Fuera de aquí. Li demetis la chapelon. For de la capo. Él se quitó el sombrero de la cabeza. Ahí vemos dos D. D como prefijo que indica sacar, quitar. Y D de positivo de la cabeza. Esto es todo por hoy. A grandes rasgos la preposición D en Esperanto. Si desean tomen cuadernito y bolígrafo para anotar los anotos. Los ejercicios que aparecen allí. Algunos los tomé del libro de Bertilo. Que es una referencia importante en la comunidad esperantista. Pero está en solo Esperanto. Entonces tomé algunas prestadas. Y las traduje. Otras usé otros ejemplos propios y de otros autores. Con la intención de mostrarles las características de esa preposición. Bueno. Eso es todo por hoy. Y nos vemos la próxima vez. Y Gisla de Vido. Fartou Boni.